Nueve años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. Trabajan fuertemente en los entrenamientos, preparándose para los Juegos Nacionales. Además, uno de sus atletas fue campeón centroamericano, así lo dijo Marco Antonio Estrada, entrenador de atletismo. Sí, bueno, muy contentos, verdad, porque acabamos de tener a un participante en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que es Juan Contreras, quedó campeón a nivel centroamericano y del Caribe y estamos muy orgullosos, verdad, como equipo, muy contentos, satisfechos. Este trabajo con Juan Contreras lo ha desarrollado profesor Luis Hernández, él ha estado al frente del equipo de lanzadores y ha hecho que el equipo de lanzadores sea fuerte a nivel nacional, verdad. El profesor Luis tiene mucha experiencia en eso y eso nos ha ayudado también a que el equipo de atletismo, pues, levante en cuanto a los resultados de lanzadores. Ahorita, pues, tenemos 18 clasificados a Juegos Nacionales, ya solo tenemos pendiente Juegos Nacionales que van a ser en el mes de noviembre y esperar que nos digan dónde va a ser, verá si va a ser en Guatemala o si van a utilizar alguno de los departamentos que tenga pista sintética. Bueno, ¿cuántos clasificados tiene Jalapa para estos? Ahorita tenemos 18 clasificados, de los 18 clasificados estamos en la categoría sub-18 y sub-20, ya que la categoría sub-15, pues, no quisieron este año realizarlo, verdad, Jalapa quedó en segundo lugar el año pasado y no quisieron que este año, pues, repitiéramos de repente el segundo lugar, verdad, pero estamos contentos, estamos contentos, tenemos muy buen grupo de atletas que va a participar en los Juegos Nacionales y esperamos, pues, podernos meter dentro de los primeros tres lugares a nivel nacional. Bueno, ahorita estamos enfocados en entrenar a estos 18 clasificados. Correcto, correcto, ahorita estamos enfocados en ellos, estamos también tratando de no perder la categoría sub-15, ya que ellos no van a Juegos Nacionales, sin embargo, viene el Campeonato Nacional sub-15 y estamos también tratando de mantener a los muchachos de la categoría sub-15. Para los T-21, los chapines y el mundo, notijalapa.net.